Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar Luego la escarcha de los años, cubriendo como un baño mi angustia y mi pena ¿Por qué tardaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corrompiera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera, como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena De ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo cuando enredabas mi cabello con cariño? Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niño, es un juego y nada más Ahora te vas en primavera, como si no supieras Que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal Porque jurabas que me amabas sin sentirlo cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira gordito Es un juego y nada más